1,2,3,4 marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando en mi combo forman alboroto 1,2,3,4 ¿Qué va pasando? Mami tú la matazona, poder esa tela Si el alcohol te controla, el negro te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela Como se musea, la mi piel canela Eh, a vera que es pura candela, incienso y vela A lo bien fuera, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas Eh, a vera que es pura candela, incienso y vela A lo bien fuera, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas 1,2,3,4 marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4 salte, que va pasando mi combo 1,2,3,4 marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4 marchando en mi combo formo un alboroto 1,2,3,4 marchando en mi combo formo un alboroto 2,3,4 marchando en mi combo formo un alboroto 2,3,4 marchando en mi combo formo un alboroto Y se pone la bota, la nota te brota, cabe otra vez y toma solito, se azota. Se bota toda, te enfierta con ovoa, su beso de muerta que sabe a poco va. Y anda con un combo que dice que va todo eso, lo vemos ahora, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi combo? Si ocio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te toque ni nos provoque, o te dejo caer el bloque. Si ocio no me ronque, porque va a sentir el torque, no te toque ni nos provoque, o te dejo caer el bloque. Marchen, uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando en la caca, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi combo? Esto es King of Kings, papi. You will stand center, you know. Don't. Otra cosa. King of Kings, da no más. Este es Nelly, el alma secreta. Un clásico. A lo bocillo. Lo presenté yo. Tú sabes. El alma secreta. Nelly. Nelly. Tú sabes. Tú sabes. Cena. Nelly. Nelly, the secret weapon. King of Kings. Don't. 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 Don't.